La verdad que es genial poder pelear por estas carreteras, por la zona de la Costa Brava, súper tranquilas, carreteras que casi no hay coches, no hay vehículos, todo tipo de terrenos, tenemos llanos, esterratos, subidas súper bonitas que no son muy duras, si quieres duras las encontramos, no hay escenario, pocos escenarios tan buenos como el que tenemos por aquí, un paraíso, un paraíso ciclista.